¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de música de esta semana. Vamos a empezar nuestra clase dándonos la bienvenida. Mientras cantamos con nuestro amigo ukelele, vamos a levantar nuestra manita y la vamos a agitar. ¡Listos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a música. ¡Hola a todos! Estoy contenta de verlos. ¡Para-ra-ra-ram-pam-pam-pam! 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 ¡Para-ra-ram-pam-pam! ¡Pan-pam-pam-pam! ¡Para-ra-ram-pam-pam-pam! Muy bien chicos, los materiales que vamos a utilizar para esta clase son una hoja, mejor si es reciclada, lápices, crayones, marcadores, témperas, acuarelas, con lo que ustedes quieran pintar y pues nuestras manitas. Hoy vamos a utilizar nuestras manitas. Yo tengo mi pizarra lista y mi marcador y ya les voy a decir para qué nos va a servir. Fíjense que hoy vamos a hablar acerca del rock and roll. Entonces, mientras escuchamos una canción del rock and roll, vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Vamos a hacer nuestra obra de arte de este día. Esta canción trata acerca de los dedos de la mano y nosotros ya sabemos cómo se llama cada dedito de la mano, ¿verdad? Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Pues habla de cada uno de ellos y mientras escuchamos la canción, yo voy a dibujar mis deditos en la pizarra. Y ustedes también pueden hacer lo mismo si así quieren. ¿Están listos? ¡Vamos a empezar! Eso, a ver, miren, marita, está... ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Ve a salir mis dos anitas Miren, hice una de cada color Ahora le vamos a poner una careta feliz Y miren como quedaron mis anitas Mis deditos Eso, muy bien chicos Y vamos a poner Yo voy a poner mi dibujo de las manos Por este lado Para que ustedes la puedan ver Ustedes la pueden terminar de pintar así bien bonito Como ustedes hacen los dibujos que me han mandado Que les han quedado hermosos Entonces Ya vieron que escuchamos Una canción del rock and roll Pero fíjense que hoy vamos a agregar algo La semana pasada Se recuerdan que estuvimos viendo El género musical de la cumbia Y la producción sonora de frotar O de raspar, perdón Hoy vamos a hacer El rock and roll Pero la producción sonora de frotar Entonces Mientras Escuchamos la música Vamos a frotar nuestra hoja Pero primero lo vamos a hacer con nuestras manitas A ver, vamos a frotar nuestras manitas A ver, así Así como cuando nos lavamos las manos Ahora que nos las tenemos que lavar siempre Así bien lavaditas Las tenemos que frotar bien Con jabón Para tenerlas bien limpias Y sin ningún virus ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer lo mismo Pero ahora vamos a frotar La hoja Vamos a frotar la hoja Ustedes pueden utilizar la misma hoja que utilizaron Para hacer su dibujo Entonces Vamos a escuchar otra canción Y ustedes me van a seguir Con la música que vamos a hacer ¿Están listos? A ver Todos preparados Y empieza a sonar la música ¿Están listos? Arriba Abajo Alante Atrás Y ahora solo saltamos nuestras manitas A ver A ver Loja lista Se mueve La hoja Alante Y ahora frotamos Nuevo ¿Listos? Vamos A ver El otro lado La hoja Aquí Ojo Aquí Y frotamos Y ahora el otro lado Y rápido 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 Entonces Vamos a levantar nuestra mano Y vamos a cantar la canción De despedida A ver Te decimos Chau 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 Gracias por ver el video.